¿Hay algo que no soportes de mí? ¿Es verdad que te llegan regalos de Sugar Daddies? ¿Alguna vez te sentiste atraído por mí? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que funcionaríamos mejor como novios? Siento que funcionaríamos. No, nada más dice o no. Mucho. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena y estamos aquí en otro capítulo del Detector de Mentiras del show de Libardo, pero pues yo estoy aquí. Yo dije que yo quería hacerle preguntas a Libardo porque las cosas no se iban a quedar con que él me quisiera exponer a mí si no lo expongo yo. Entonces, pues aquí tenemos a Libardo con nosotros en mi show ahora. Pero antes no se les olvide seguir a Raze en todas sus páginas, en todas sus redes sociales para que ustedes puedan estar al pendiente de todo lo que vamos a estar subiendo. Si no han visto los capítulos anteriores, no se los pierdan porque está increíble todo lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿estás listo para empezar? Estoy listo. ¡Pongámosle todo! Vamos a empezar con algo fácil porque tú empezaste así. Dale. ¿Te tatuarías un lobo en la espalda? Sí. Me gustan mucho los lobos, pero no me tatuaré un lobo en la espalda. Me tatuaría como algo que hiciera referencia, algo abstracto, no un lobo literalmente. ¿Te ha gustado la hermana de alguno de tus amigos? No. Jeanne, ven. Si tuvieras que nadar con alguien desnudo, ¿lo harías? Sí. ¿Con quién? Con cualquiera. ¡Uy, marrón! ¿No eres qué? No tendría ningún problema con nadar desnudo, con ninguno aquí. ¿Quién fue de tu team de Logia 21 con el que has tenido sueños eróticos? Yo solo respondo no y sí. ¡Qué injusto! Tú me preguntaste... Si tú estás preguntando preguntas compuestas, yo solo puedo decir sí y no. ¿Hay algo que no soportes de mí? Sí. Es verdad. ¿Puedo saber qué es? Que te pones muy nervioso y no me miras a los ojos. No me gusta estar con una persona que no es capaz de mirarme a la cara cuando me dice las cosas. No, una cosa es de que tú me miras a los ojos, pero no parpadeas, Libardo. Parece que estoy haciendo un concurso de quien parpadea primero. ¿Pero te gusta que te mire o no te gusta que te mire? Siguiente pregunta. Obvio, sí. A mí también me gusta el contacto visual. Nada más que parpadea de vez en cuando. A mí también me gusta observar. Ok. El día que hicimos el gran stream de como seis horas con Jeanne, hicieron un reto a ti y a mí de qué probabilidad era de que nos besáramos. ¿Tú querías que nos besáramos ahí o querías que nos besáramos en un video de YouTube? A ver, aquí ya rompió las reglas porque ya solo me está preguntando. ¿Querías que nos besáramos ahí, sí o no? No. ¿O sea que querías que fueran privado? No. Pero bueno, ¿es verdad que te llegan regalos de Sugar Daddies? Ya sé que ahí fue el hijo de p*** responsable de esa pregunta. Mal parido. Sí, es real. ¿Nos podrías contar eso? Yo soy una persona que acepta el amor de las personas y me han enviado regalos desde Hawái, desde Estados Unidos y una vez desde Turquía un regalo. No sé si eso se puede relacionar o interpretar como Sugars, pero son personas que quieren pues regalarme cosas y yo se las acepto con todo el cariño del mundo. Qué lindo. ¿Alguna vez has vendido fotos de ti? ¿Fotos qué? Yo nunca dije qué tipo de fotos. Pueden ser de tus pies, de tu cara, de tu p***, de tus nalgas. ¿De que me han pedido fotos a lo maldito y que dicen que me pagan un montón de plata? Obvio, un montón. Pero yo soy una persona correcta. Esto que tengo acá lo ve solo quien lo debe ver. Y eso sí, le va a encantar. ¿Alguna vez te sentiste atraído por mí? No físicamente. ¿Por qué me miras así? No. Mentiroso. ¡Mentirosísimo, güey! ¡Se le va un putazo! Ay, marica, qué honorrea. ¿Ah, quieres venir a verlo? ¿Te quieres asomar? ¿Lo quieres ver? ¿Te lo enseño? Esto se está volviendo como medio porno. ¿Tú solito me hiciste así? No. Ah, ¿quieres que lo hagamos así? No, no, no. Continúa, por favor, Jimena. Ok. La mayoría de los hombres, cuando tienen una amiga, se han imaginado al menos una vez tener sexo con esa amiga. ¿Lo has hecho tú? Es normal. Incluso... No sé, uno se imagina muchas cosas. La verdad. Pero sí. Sí lo he imaginado. ¿Alguna vez te lo imaginaste conmigo? Sí. ¿Estuvo bueno? Eres una piropa, parce. ¿Me dijiste que te hiciera preguntas? Dale, dale, continúa. Ok, esta es mi última pregunta. Ok, está bien. ¿Crees que funcionaríamos mejor como mejores amigos o como novios? Siento que funcionaríamos... No, nada más dice uno. Mucho, no siendo novios. Amigos, exacto. Sí, no sé en qué concepto, en fin, pero me entiendes. Pues yo creo que mi venganza estuvo increíble, pero le doy... Ey, 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 ey. ¡Eso no estaba en los planes, Jimena! ¿Cómo así? Y tampoco están en los grandes billetes y a ti preguntas, pero... Vaya, 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 bitch. What the fuck? ¿Está bien? Man, sí, estoy demasiado bien, la verdad. Uy, esto se pone rojo, eh. Parece que no. ¿Crees que soy tu mejor amigo, mi lips? Sí. Te lo voy a volver a preguntar, Libardo. ¿Crees que soy tu mejor amigo? Pues sí lo verías, madre. Parece que no, eh. Una preguntita ahí que me causa curiosidad. ¿Alguna vez has metido a alguien a la casa sin que me dé cuenta? Sí. ¿De verdad? ¿A quién? Papi, cuento el santo no el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que mandaste tu pack? Cuéntame. No sé si mi pack, pero sí envío una foto desnudo, como de aquí hasta abajo, hace como un mes. Verdadero. ¿Te ha gustado o te gustó en algún momento alguna novia o ex de alguno de tus amigos cercanos a tu círculo? Jamás en la p*** había. Oye, tranquilo, viejo. O sea, güey, no. ¿Seguro mi lips? Sí, papi, seguro. ¿Te caen mal los martines? En lo absoluto, no. ¿No? No, yo soy una persona que no guardo rencor en mi alma. Cualquier cosa, la trasciendo, avanzo, fluyo y ya. La mini polemiquita que se armó contigo, ¿crees que estuvo bien? Cada quien tiene sus intenciones. No sé cuál habrá sido las ganas o qué querían generar, pero todo quedó en muy buenos términos y ya. ¿Me has robado algo alguna vez? No. No, man. Libardo, mucho pirobo. No tengo necesidad. Si yo quiero algo, te lo pido y ya. Si pudieras cambiar de roomie y que no fuese yo, ¿cambiarías? No. O sea, ¿te arrepientes de ser mi roomie? No, no me he arrepentido. Solo que han habido cosas que, si hemos conversado, que tendrías que corregir para que podamos seguir avanzando bien. Y lo has hecho, entonces todo bien. ¿Me mentiste en alguna de las preguntas que te contesté? Sí. Me robaste, ¿verdad, perro? ¿Qué te vas a robar? Lo sabía. Bueno, creo que ya hemos terminado por hoy. Yo era el host de esto y aquí terminé prácticamente en el paredón, pero fui sincero con ustedes, se los prometo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se les olvide que vienen cosas muy increíbles en Raze. También no olviden que pueden darle like, comentar. Aquí abajito. Sí, Libardo debería invitar a alguna de las personas mencionadas en este video a ponerle el polígrafo. Vaya, no sé. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao. Nos vemos. Suscríbanse.